Ya estamos de regreso aquí en De Buenas y normalmente nos han preguntado pues de dónde es el mobiliario que ustedes tienen aquí en el estudio, la mesita roja o esta mesita verde que siempre tenemos al centro del set, pues les comento que es de nuestros amigos de Casa Verde, a ellos los puedes encontrar en dos direcciones, en el centro están en Tinoqui Palacios 517 cerca de Callejón Boca del Monte, ahí está su showroom, pero también acaban de abrir en Pabellón Violetas, bien Violetas 401, ahí dentro del local número 7 van a poder ver un establecimiento que dice con letras grandotas Casa Verde y ahí van a poder encontrar un sinfín de colores en los que ustedes pueden escoger pues de qué color quieren su mesa o de qué color quieren su silla y tiene como un muestrario de varios colores, así que si ustedes están combinando o buscando cómo combinar una pared amarilla o quizá una pared verde pues déjense llevar de la mano de los expertos que son nuestros amigos de Casa Verde, a ellos hacen pues mobiliario totalmente oaxaqueño con producto totalmente oaxaqueño, así que déjense su vuelta con nuestros amigos de Casa Verde que también los pueden encontrar en sus redes sociales, en Facebook y en Instagram como Casa Verde, Mariana. Si ustedes todavía no nos siguen en las redes sociales, bueno, nos encuentras como de buenas MBM en la fanpage y también las diferentes cuentas personales, también nos puedes encontrar con algunos reportajes que se han compartido, en mi caso de Aurora y Jesús, que han tenido la oportunidad de subir algunos videos de reportajes, los invito a que sigan también sus redes sociales, que compartan si no han visto este reportaje, pues que lo vean y que también pueden seguir la plataforma YouTube, MBM Televisión y encontrar los diferentes programas por fecha de buenas y algunos reportajes que igual no han podido ver, así que hago la invitación para que sigan nuestras redes sociales y es momento de irnos a nuestra sección porque hoy se encuentra con nosotros una invitada muy especial, esta es nuestra sección de Enchúlate. Así es, se encuentra con nosotros Claudia Rubiño. ¡Bravo! ¡Muy joven! ¡Muy joven! ¡Hola Claudia! Oye Claudia, bienvenida al programa, ya queremos que vinieras también a mostrar tu talento, cuéntanos de qué es lo que parece el día de hoy para nosotros. Bueno, hoy traigo prendas preta porter o listas para usarse, son prendas para la vida diaria, piezas nosotros le denominamos statement o piezas que puedes ocupar una y otra vez y que no van a pasar de moda y que te van a servir para ocasiones casuales, para ocasiones formales, dependiendo con lo que complementes las prendas. Porque eso es súper importante porque hay veces que te compras un vestuario y que ya no lo puedes volver a utilizar, ¿no? Porque es demasiado extravagante o demasiado llamativo y dices, no, ya me lo van a reconocer. Solo una vez y ya. Mira, aquí ya lo estamos viendo, está padrísimo este, ¿qué es? ¿chaleco? Es un chaleco de mezclilla con unas aberturas a los lados, en costados y en la parte de atrás tiene un bordado en pedrería. A ver, ¿puedes mostrar el bordado? También simula como un diamante, es un diamante de flores. Ah, es cierto. Por ejemplo, yo desde acá no puedo apreciar, perdón, la piedrería, pero ¿qué piedrería es? Son chiquiras de vidrio y tiene cortes en la parte de abajo del saco. Y bueno, yo pienso que te puede servir perfecto para la oficina, para un día casual, que vas a salir al cine, un restaurante. Y aparte para el clima aquí en Oaxaca, ¿no? Que a veces sí te quieres poner como algo para cubrirte, ¿no? Pero con el calor no se puede, pues esto está genial para poder salir. Y pienso yo, por ejemplo, ella trae un ojo básico, o sea, un pantalón, una blusa y este toque del chaleco le da... Cambia totalmente. ...un cambio, ¿no? Y creo que también lo padre, Claudia, es que esas aplicaciones tú las compartes también en tus redes sociales, como dando una muestra de lo que viene en la nueva temporada, ¿no? Creo que esas aplicaciones lo compartiste también en tus redes. Sí. Y las personas pues pueden como darse una idea de qué es lo que viene. Sí, como que dejando ahí la... Oye, yo estaba también checando que pues tú te inspiras y empiezas a dibujar, tienes como tus hojas de hojas blancas, empiezas a crear tus diseños, ¿en qué te inspiras para poder hacer estos diseños que tú haces? A mí me gusta mucho inspirarme en las mujeres latinas, en las mujeres mexicanas, somos muy bonitas. Bueno, y considero que el cuerpo de la mujer latina es único. Claro. O sea, el cuerpo es de reloj de arena, tiene una forma muy bonita. Qué hermosura está que estamos viendo. Sí, mi hermano. Sí. Qué sé si se ve eso. ¿Qué tela? Perdón, ¿qué tela es este material? Este es licra. La tela se llama polineo y es una tela que... Oye, ¿es completo? Sí, es completo. Está como super entrero. Sí. Sí, es como, bueno, yo cuando diseñé esa prenda, pensé en una mujer que le gusta ir como a desfiles de moda, antros, o que tal vez tiene su fiesta de cumpleaños y quiere ser ella la protagonista, ¿no? Definitivamente este atuendo dice soy la protagonista. Sí, soy la protagonista. Sí. Él es como muy Jennifer López. No, robando miradas, ¿no? Y aparte, y no enseñan nada, o sea, la verdad es que está muy sexy. Ajá, como que dejas un poco nada más a la imaginación. Oye, de pronto también pensaría, ¿se pueden usar accesorios con esto o ya es demasiado? Sí, pues lo puedes complementar con pulseras, con algunos brazaletes súper llamativos, también con algún collar, pero lo puedes poner como en la parte de atrás solo para que te dé algún destello, o igual un pectoral, pero que te quede como en la parte baja del cuello, se puede decir. Ah, muy bien. Claudia, y tú que nos estás comentando que te inspiras en el cuerpo de la mujer latina, también te inspiras pues en las diferentes tallas que pueda haber, si de repente hay una mujer que pues quizá no es así las medias perfectas, pero pues es una mujer real que trabaja, ¿también tienes ese tipo de moda? Sí, sí, de hecho la moda que hacemos tratamos como de adaptarlas a que sea versátil, ¿no? Claro. En cierto punto, porque parte del diseño es que sea funcional. Por ejemplo, el chaleco yo considero que sirve para una mujer delgada, para una mujer alta, para una mujer llenita, o sea, no hay como una limitante en ese sentido. Y como diseñadora te sales un poquito de lo que está ahorita también en moda, que es lo etno, ¿no? Sí. Estás un poquito más a la moda. Sí, trato como más de seguir tendencias y tomar otra, otra dirección, otro rumbo que tal vez ahorita en Oaxaca lo tenemos un poco. Abandonado. Abandonado, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y eso está interesante, claro, porque también las personas que están en casa, pues tienen una opción diferente porque de pronto todo mundo hace la moda ética que no está mal, o sea, cuando cuentas en Oaxaca tenemos mucha mayoría de dónde cortar, pero también cuando alguien se arriesga a no hacer lo mismo que está haciendo las demás personas es como el valor agregado al producto, ¿no? Sí. Claudia, ¿con quiénes más tienes colaboraciones? Porque hablabas del bordado anteriormente en un mes, ¿te apoyan artesanos de alguna región en particular? Sí, saqué una colección en el 2015, en la cual me apoyé de una artesana de San Antonino, su nombre es Margarita, su mano, ella me ayudó a abordar las piezas, hice una muy buena relación con ella. Qué fácil. Este, de hecho, una de nuestras piezas se fue a exhibir a la ciudad de Barcelona. ¡Órale! Sí. ¿Qué tal? ¡Qué padre! ¡Guau! Está súper fácil. Sí, ese, por ejemplo, quise hacer dos piezas que totalmente, si la, si usas una sin la otra, te va a dar dos looks totalmente distintos, sí. Entonces, vengas como un conjunto. Ajá. Este sería lo ideal, ¿no? Pero si de pronto nada más quiere, ¿es una capita o qué? Ajá, es un sobre todo, le decimos. ¿Se lo podrá quitar para que veamos como este cambio? No me equivoco, la capa pareciera que es doble vista porque veo que por dentro tiene colores. Sí, de hecho, también es para que, es para que cuando camines se vaya abriendo la capa y te deja un poco el color del estampado. Porque es el estampado también que tiene la blusa, ¿no? Sí, es el estampado de la blusa. Ajá, es muy parecido el de la blusa. Amé la blusa. Me encanta. Gracias. Muy elegante, los colores muy llamativos. Este me gustó para mí. Este es porque está tan padre, pero a la vez discreto, digo, no es exagerado, se ve muy bien. Y es que la transparencia está increíble, ¿no? Como de pronto está el estampado, pero sabes que es como un poco de transparencia que también está muy en tendencia. Y creo que el tener el color, de pronto, es como que un valor agregado también. Claro. ¿Y qué fue lo que te inspiró, Claudia, para ser, pues, diseñadora de modas? Desde niño ya sabías que tú querías hacer, vestías a tus Barbies, ¿o qué fue? Porque hay muchas personas que nos ven y quizá no saben todavía si se deciden o no se deciden. ¿A ti qué te motiva? Pues, de hecho, no. A mí fue como, llegué a sexto semestre de prepa y yo no sabía qué hacer. O sea, era como, no, pues, ¿qué estudio? Y yo decía, no quiero dejar de estudiar. O sea, me voy a meter a algo y voy a ver si es como lo que me gusta. Y sí, o sea, y desde el momento en el que entré a la universidad fue algo que me gustó totalmente. Desde que empezamos a ver tendencias y todo, fue algo que sí me llamó la atención y me gustó. Porque aparte yo era como algo, sabía que quería algo creativo, pero no sabía qué rama del diseño quería yo escoger. Y ahorita quería preguntar, ¿por qué vieron la manga que tenía o esta parte del hombro como una especie de plisado? ¿Tú hiciste ese plisado? Sí, sí lo hice yo. Y es muy difícil hacerlo porque se ve como... Sí, complicadísimo, ¿no? Sí, la verdad, sí te lleva... No es difícil, es laborioso, ¿no? En algún punto sí te llegas a tardar mucho porque tienes que estar uniendo cada uno de los... De los pedacitos que se ven en la tela, ¿no? Vamos a ver, vean que este es el mismo detalle de la manga, pero ampliado, se puede decir. Sí, se ve muy bien, ¿eh? Si le hacen un acercamiento al detalle del vestido se darán cuenta que parece como si estuviera como greca, un poco como calado, pero a tenerle cuenta solamente es el recogido de la tela, ¿no? Sí, es un plisado. ¿Y es bajo patronaje o cómo lo vas haciendo? Porque al final de cuentas si vas recogiendo la tela te va a dar otra figura cuando termines. Sí, de hecho tienes como que medir y hacer puntos para que te vayas, vayas tú guiándote y uniendo cada una de las piezas, pues como juntando como un rompecar. Claudia, porque tienes que saber escoger qué tipo de tela para poder hacer esos diseños y que el cuerpo se utilice. Claudia, ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos ven en casa para a lo mejor adquirir alguno de estos modelos o de pronto conocer tu nueva colección? Tengo un punto de venta en Almacén Mexicano, está en Avenida Juárez 801 y me pueden encontrar en mis redes sociales que es Claudia Rubiños y Diseño de Modas y en Instagram que es Clau Rubiños. Perfecto, pues muchísimas gracias Claudia, esperamos tenerte más adelante para que nos sigas compartiendo todo lo que haces. Sí, muchas gracias. Bueno, yo les tengo una invitación porque es viernes y normalmente uno es cuando aprovecha para romper la dieta y salir a cenar y aquí no nos gustan las tlayudas, así que los invito a que asustan a Tlayudas el Negro. Ahí van a poder encontrar tlayudas de cecina, chorizo, costilla, tazajo y como bien lo han dicho mis compañeras, el famoso té negro, que es de la, del gusto de todo, té de limón. De la casa. Ándale, ese, que les gusta a todos y que siempre todo mundo dice que. Vamos a ir el. Vamos a llevarte. Vamos a llevarte. Vamos Claudia, vamos Claudia, a comerte la ayuda. Su horario aparte lo pueden encontrar de. Desde las. Desde la una hasta la. Hasta las once y media de la noche. Para el de la noche. Así es. Y si no, hasta la una de la tarde, si ustedes llegan ahí, ponen lo que esperan, los van a regalarse su té famoso, ¿no? Y sobre todo van a quedar muy contentos con estas deliciosas tlayudas. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Gracias por invitarme. Vamos a la pausa, tenemos más todavía aquí en The White. Gracias.